¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero viste la mujer de rojo? ¿La mujer? ¿Viste los huevos que tuvo la mujer para entrar? Y patearla. Bueno, eso no tiene que salir ni uno allá adentro. Ni uno tiene que salir. ¡No! ¡No! ¡Cagarlos a palo allá adentro! Sí, sí, allá adentro. Recontra cagarlos a palo allá adentro. A ver, llévate algo, hijo de puta. ¿Cómo no van a laburar malparidos de mierda, negros montoneros de mierda? No, apoyo a la de la policía. ¡Chántala! ¡Mira, qué hace el milico acá parado! El tránsito lo tendrían que haber cortado allá. Mirá con los pendejos. Y vienen con los hijos, vienen con los hijos para eso, para que la policía no les pueda hacer nada. Pero mucha gente a mirar de lo que pasa, ¿no, mamá? Sí, también, aparte. ¿Le llamaste a tu mamá? El átomo está cerrado. ¿Le llamaste a tu mamá? No. Mirá, a ver, ¿qué quieren inventar? ¿A qué hermoso? ¡Claro! Se tienen que vivir los perlicos que sean los tres supermercados. Porque lo otro va a pasar. Sí, porque... No, el átomo está cerrado. El átomo está cerrado y tiene persiana y está todo hecho de chapa afuera. El átomo está cerrado. El VEA creo que también lo cerraban. Sí, pero tiene vidrio nomás, ¿Ve? No, tiene persiana. No, tiene persiana. Igual que acá. Tiene una escopetase ahí adentro. Ahora esos pales, ¿de dónde los sacaron? No, es que los habían puesto para que no entraran. Mirá. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se dice? Barrera. Clicadas. Clicadas. ¡Métale vales, hijo de puta! ¡Métale vales, hijo de puta! ¡Métale vales, hijo de puta! Eso, al montón tiene que tirarle, al montón. Disperse a estos hijos de puta. Se va a ir toda la puta madre que nos parió. Negros culiados, al montón tiene que tirarle. Vala de goma, a ver, vala de goma, vala en serio. Tendría que tirarle a estos negros, hijos de puta. ¡Métale vales, hijo de puta! ¡Métale vales, hijo de puta! ¡Métale vales, hijo de puta!